Yo volví del otro lado, ya no volveré a partir Me costó mucho trabajo a mi tierra volver Al cruzar el río bravo ya me andaba quedando Y con hambre por la sierra hierba tuve que comer Maldita sierra de Teco Nunca te voy a olvidar Porque aunque yo soy muy hombre Tú sí me hiciste llorar Yo volví del otro lado y no pienso regresar Me fui pa' ganar dinero y no pude trabajar Me exigieron los papeles por ser un mojador Regresé fracasado a mi pueblo otra vez Maldita sierra de Teco ¿Cuántos has visto morir? Entre tú y el río bravo Maldita sierra de Teco 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 Gracias.